El rey muerto o exiliado El rey muerto o exiliado Lo probé una vez y no me gustó mucho Porque era bastante complicado Y el sendero de la guerra pues Me divierte más Y creo que os va a gustar más a ustedes también Porque tiene un poquito más de acción Pues nada, estamos en el segundo capítulo Y lo que tenemos que hacer es reconstruir el puente de derrumbado Imagino que de los monjes Y evitar que el Lord muera Luego nos van a atacar Debéis colocar un almacén Vale, el almacén pues Vamos a girar la pantalla Nos interesa tener la pantalla así Creo Bueno, no Se ocupa más ¿Cómo se giraba? A ver, no me acuerdo cómo se giraba Bueno, pues así mismo Situad vuestro granero, señor El granero nos interesa que esté donde esté la comida Así que vamos a ponerlo aquí, por ejemplo La gente está llegando al castillo Venga Y necesitamos Creo que es madera Así que vamos a meterle madera Pon Y piedra Que la piedra estaba por aquí Que me aspen Si es el joven Matthew Steel Habéis crecido desde la última vez que nos vimos Los hermanos y yo necesitamos ayuda, Matthew El puente que lleva a nuestro monasterio Como podéis ver Se ha derrumbado Si nos proporcionáis la madera y la piedra Que necesitamos para reparar el puente A cambio os daremos un rebaño de ovejas Bueno, vale Como estáis notando en algunos puntos del vídeo Me callo porque Tiene que hablar el Bueno, habla el ordenador Los personajes La historia Y quiero que Ustedes os enteréis de la historia Pero también quiero enterarme yo Y si estoy hablando no me voy a enterar Básicamente lo que tenemos que hacer Es recoger madera y piedra Para llevarlo hasta ahí De momento Para conseguir la piedra Necesitamos que estos de la madera Aceleren Así que vamos a darle al botón más Que eso acelera un poco el proceso Bueno, un poco bastante Estáis viendo que caen los árboles rápidos Y bueno, pues ahí llega El primer cargamento de madera Lo cortan Cortan el árbol Lo traen aquí para limpiarlo Como una serra de lo normal y corriente Y de aquí lo cargan al carro Y lo meten en nuestra Despensa de En nuestro almacén Vale Vamos a poner Uno de estos de mulos Por aquí Y seguramente Vale, tenemos Estamos viendo que en la hoguera No hay ya personas Eso significa que necesitamos casa Y las casas las vamos a poner retiraditas Porque no valen para nada Vuestra popularidad va en aumento Tenerlas allí cerquita Bueno, cerquita no Si no Tener eso saturado Así que Bueno, pues Esperamos a que lleguen los campesinos Que ya tenemos ahí Pues unos pocos Lo estáis haciendo muy bien Maestro Steel Pero por favor Daos prisa Los hermanos aún no han podido Realizar una importante misión Deben recobrar una reliquia sagrada Bueno Pues no nos ponen los numeritos Pero si venimos aquí Vemos que tienen un 35% De De Construido el puente Así que Bueno, pues La cosa va rapidita 40% Estamos viendo que esta primera campañita Pues Si es así Si no tenemos mucha más historia Al darle al más Aceleramos lo que es la Velocidad de recogida de materiales Evidentemente También vamos a acelerar Lo que es Si tienen que llegar tropas Van a atacarnos Antes que Que si lo Lo hacemos de forma diferente Pero Oye Que La cosa va así Y bueno Pues seguimos Vale Parece que nada más que hay que llevar madera No sé No estoy muy convencido Un puente de Están enciendo los andamios Para colocar Las piedras Imagino Bueno Pues si venimos por aquí Simplemente porque lo veáis Mientras esa gente trabaja Aquí tenemos lo que es el monasterio ¿Vale? Que es donde están los monjes Que se han quedado aislados Los pobres Pobrecitos Y bueno Pues aquí seguimos trabajando con las piedras Simplemente Trabajan en la cantera Montan las piedras En los bueyes Y los bueyes Las llevan Hasta nuestro almacén Como estáis viendo El almacén es una cosa Muy importante En este juego Que no puede faltar Y bueno pues De momento estamos funcionando bien La cosa va rapidita Aquí van las Lo que os decía Estaban montando los andamios Para después llevar las piedras Y colocarlas encima Que es como se construía antiguamente Con los arcos Y todo esto Se hacía una estructura de madera Y justo en esa estructura Encima Se colocaban las piedras Con su argamasa Y todo lo que fuera Que se usaran Para juntar las piedras A veces eran argamasa A veces eran Digamos una especie de fichas De madera o de metal Según Que por ejemplo El faro de Alejandrial Se construyó así Según parece Colocaban unas piedras Y las piedras Le hacían un hueco Bueno Imaginemos que esta es la piedra Pues aquí le hacían un hueco Así en plan Un triangulito Y a la piedra que venía aquí Le hacían un triangulito Así también Y después Pues había una Ficha Extra Digamos Para completar el puzzle Que era una pieza así Con dos triangulitos Y eso que hacía Pues la colocabas aquí Y enganchabas estas piedras Con las siguientes El problema Que eran Que esas fichas eran de madera Y se deshicieron Me parece que eran de madera La verdad Aunque si fueran de hierro También se desharían con el tiempo El caso es que esas fichas Se descompusieron Y El faro cayó La verdad es que la caída de ese ¡Uh! Bueno pues ya estáis viendo Que los monjes van No sé a dónde Pero van Y pues hemos completado eso Ahora tendremos que esperar A que vengan Vale Gracias joven Matthew Con el puente ya reparado Los hermanos podrán emprender su búsqueda Y yo volver a mis obligaciones Aquí están las ovejas que prometí Otra que raro se ve esto ¿Qué queréis? ¿Qué queréis Barclay? Alguien se ha infiltrado en el castillo Pensé que debíais saberlo ¿De quién se trata? Había dos personas No reconocí al más joven Sin embargo Al otro Bien Bien ¿Quién era el otro? Desde lejos parecía ser vos de vero Muy interesante Los he seguido Y pensé que vos podríais encargaros de ellos Podría pero ¿Por qué no darle a nuestro amigo Olaf Otra gran bolsa de monedas de oro? Buena idea Así que mi hermano Aún vive Pascal de Veró El halcón La verdad es que mola Bueno pues chicos Hemos acabado la segunda fase de la campaña Unos ocho minutillos En la última escena yo creo que he tenido algún tipo de fallo No sé si es el ordenador o... No lo sé la verdad porque... Bueno Pues el disco es el disco Eso es el gran problema que yo le veo muchas veces a estas cosas Que nunca sabes si es Seguramente sea el ordenador Que le falte alguna cosa por instalar Algún driver O no tengo ni idea la verdad Yo simplemente meto el juego Lo instalo y después juego Y de ordenadores pues parece que sé mucho Pero no sé nada Aparte que no he estudiado nada de ordenadores El tema este de los vídeos Todo autodidacta Si veis que no es como otros vídeos O sea otros youtubers Pues ya sabéis por qué No he estudiado nada de eso Ni interpretación Ni nada por el estilo Así que... Pues perdonadme si no salen las cosas Como pensáis que podrían salir Y bueno pues espero que os haya gustado este mini gameplay Pues digo mini porque os tengo acostumbrado a gameplays de un cuarto de hora Media hora Incluso 45 minutos en algunas ocasiones Pero oye pues... De momento claro Imagino que poco a poco se irá complicando la cosa Porque antes han sido 5 minutos Ahora han sido unos 6 minutos Así que imagino que poco a poco la cosa irá aumentando en el tiempo Ya veremos Ya veremos De momento la historia pues está ahí... Curiosona Nos vemos la próxima semana Con un poquito más de... Bueno con el tercer capítulo de esta saga Espero que os lo paséis bien Y espero veros aquí también Venga Buen camino